Por eso siempre nos intentamos juntar y unir con los mejores en las alianzas estratégicas importantes. No solamente auspicios, sino que sea una alianza, una unión de fortalecer instituciones importantes. Y PECSI, que viene apoyando desde hace cinco años, en el caso de cinco, como sabemos, viene apoyándonos, creyendo en nosotros. PECSI representa lo que es Barcelona. Lucha, perseverancia, disciplina, orden, trabajo en equipo. Por ello son los líderes en el mercado. Y qué más que nos sentimos orgullosos de contar con el respaldo incondicional de PECSI. Cuando más lo necesitamos. Cuando las cosas están complicadas, difíciles. Ahí sale la casta, la jerarquía del barcelonista, del amarillo, del ídolo. Y hoy apoyados por el líder del mercado de Gaciosas. Por ello, agradecer a todas las autoridades, a través de Vanessa, de Rafael, a todas las autoridades. Y a cada trabajador de PECSI. Por este aporte, este apoyo, esta confianza y credibilidad. Y motivar a los hinchas. Hemos estado aquí muchos años, como jugador y ahora como dirigente. Liderando temas importantes, como dar la alegría al pueblo. Pero agradecer y ponderar el apoyo de los hinchas. Hoy es el momento de apoyar, de adquirir una botella conmemorativa. Que más que una botella, un producto, es el apoyo y el respaldo. Del mejor hacia el mejor. El ídolo, el referente en este producto. Con el ídolo deportivo como es Barcelona. Agradecidos enormemente. Y es el momento que los hinchas barcelonistas se volquen. En ese apoyo y ese respaldo, adquiriendo y respaldando esta iniciativa. De estar hoy más unidos que nunca. Hagámoslo por Barcelona. Es la campaña. Motivamos a todos los hinchas. Jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, mujeres. Que nos puedan colaborar hoy cuando más lo necesitamos. Agradecemos nuevamente al Departamento de Mercadeo de PECSI. De Barcelona que ha unido, que se ha inventado este tipo de alianzas, estrategias. Para juntar más a los trabajadores de PECSI y a los hinchas barcelonistas. Y todos juntos poder ser más fuertes y más unidos que nunca. Muchas gracias. Y esperamos que esta campaña dé los frutos importantes. Que hoy creen en el ídolo. Tienen la plena confianza que vamos a salir adelante. Vamos a seguir trabajando con esas ganas, ese deseo, esos sueños. De ver el coloso de América. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por darnos esa mano que tanto la necesitamos como Barcelona. Durante muchos años.